En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Mi amado Jesús, vengo ante tu santa presencia, para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre, para darte gracias por todas las maravillas que tú obras en mi vida, por las bendiciones que derrama sobre este corazón, sobre mi familia, sobre la iglesia entera. Jesús de Nazaret, mi corazón se alegra, y mi alma se regocija ante tu santa presencia. Sé que estás realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Sé que estás realmente presente en mi vida y en el mundo entero. Aunque la adversidad se hace presente en mi camino, tú no me desamparas, no me sueltas de tu mano. Por el contrario, te haces presente en mi vida, y me tomas con tu mano amorosa, poderosa y misericordiosa. Me abrazas fuerte, me regalas tu gran amor, y me llevas sobre tus hombros preciosos. Allí me cargas con tu amor, que es grande e infinitamente bueno. Renuevas mis fuerzas agotadas y fortaleces mi fe. Jesús de Nazaret, en este hermoso, maravilloso y bendecido día que me has concedido, me propongo hacer tu santa voluntad. Quiero ser una persona nueva. Quiero ser un corazón que te alabe noche y día. Quiero ser una vasija de barro que se deje moldear por tus manos benditas. Y que este Hijo tuyo sea un discípulo fiel, que cumpla tus mandamientos, que en los momentos en los que tenga que dar testimonio de mi fe, testimonio de que creo en ti, Señor, lo pueda hacer en tu santo nombre y con la ayuda del Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, para que mi oración sea digna ante ti. Te pido perdón por todos mis pecados, por mis ofensas, por las veces en las que he sido débil, he caído en la tentación y no he dado testimonio de tu gran amor. Mírame, Jesús, Eucaristía, con ojos de misericordia, ten compasión de este peregrino y concédeme el perdón de mis culpas. Y aquellos pecados graves que he cometido, permíteme confesarlos con el Sacerdote y recibir tu absolución. Señor, gracias por recibir esta plegaria amorosa, por traer paz a mi corazón, por renovar mi fe, por darme las fuerzas necesarias para continuar este hermoso camino de conversión, de salvación, de sanación, de santificación, que me lleva hacia la Patria Celestial. Envía, Jesús de Nazaret, tu Espíritu Santo, con sus dones y carismas, a este Hijo tuyo, a este corazón consagrado, a ti, Jesús de Nazaret. Envía, tu Espíritu Santo, con sus dones y carismas, a la iglesia entera, a los corazones que están congregados en esta oración, a tus peregrinos, quienes confiamos día y noche en tu infinita misericordia. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por venir a mi encuentro, por acompañar mi oración, por guiar mis pasos, por las sendas de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, a ti clamo, abre mi mente y mi corazón, para recibir la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar fruto bueno y abundante. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando, y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola sólo por nosotros, o por todos? El Señor le respondió, Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber, yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse. El día menos pensado, y a la hora más inesperada, llegará su amo, y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, mi buen Señor, por este regalo maravilloso, precioso, por el tesoro de tu palabra, que recibo en mi corazón. Abrazo con todas las fuerzas de mi ser, y me dispongo, Señor, a hacer tu santísima voluntad. Concédeme, Jesús de Nazaret, durante los días que me resten de vida, en este mundo, poder escuchar tu dulce voz, entender tu mensaje, y hacer siempre tu santísima voluntad. Sobre tu precioso altar, Jesús, Eucaristía, pongo mi plegaria, mi pedido, mi oración. Tú conoces, hasta lo más íntimo de mi ser, y sabes lo que hay en mi corazón. Jesús de Nazaret, en ti confío plenamente, pongo mi vida entera en tus benditas manos, y consagro todo cuanto soy, y todo cuanto tengo, a tu santo nombre. Grande eres, poderoso, majestuoso Rey victorioso, te levantas en gloria y majestad, y reinas en mi corazón. Reina Jesús por siempre, en mi familia, reina en la iglesia entera, reina en este mundo, que se pierde en la oscuridad del pecado. Señor, te necesitamos, ven a nuestras vidas, estos corazones, aquí congregados en tu santo nombre, venimos, desde muchas partes del mundo, a proclamar tus maravillas, para, venimos a alabar, venimos a alabar, y glorificar tu santo nombre, porque tú te has manifestado, en nuestras vidas. Has venido, a cada corazón, a cada peregrino, a cada familia, a cada uno de estos hijos e hijas tuyos, que confiamos, en tu poder misericordioso, en tu amor, que todo lo puede, que todo lo llena, que todo lo alcanza. Gracias Señor, por estar aquí, gracias por venir, a nuestro encuentro, gracias Jesús, Eucaristía, porque nos alimentas, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, y tu divinidad, y nos das la fortaleza, para levantarnos, en tu santo nombre, con la frente en alto, para continuar, este hermoso camino, de conversión, que tú nos has permitido, iniciar, como hoy dices, en tu santa palabra, permíteme Jesús de Nazaret, ser fiel a ti, a no desviarme, del camino, a no apegarme, a los bienes materiales, de este mundo, a dejar todo aquello, Señor, que me aleje de ti, a ser fuerte, en el momento, de la tentación, a no caer en el pecado, a no dejarme engañar, por las vanidades, de este mundo, sino más bien, estar siempre preparado, estar en gracia, estar confesado, recibirte dignamente, en la sagrada, eucaristía, Señor, en tus manos benditas, me abandono, y continúo, mi camino, para que tú me bendigas, para que tú, Señor, allanes mis caminos, abras puertas, de bendición, y me concedas, Jesús de Nazaret, estar siempre, en tu santísima presencia, bañame, con tu preciosa sangre, líbrame, de todo mal, de todo peligro, de toda tentación, y de toda acechanza, del enemigo, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas, que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos, de los siglos, amén, bendito, alabado, y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento, del altar, sea para siempre bendito, alabado, y adorado, bendito, bendito, alabado, y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento, del altar, sea para siempre bendito, alabado, y adorado, bendito, alabado, y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento, del altar sea para siempre bendito alabado y adorado mi jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor por ti muriera regalanos tu santísima bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hasta pronto señor jesús